Noticias del Táchira Dentro de estas buenas noticias y en la ejecución del Plan Zamora, la segunda fase del Plan Zamora, que es la restitución y la normalización de todas aquellas situaciones que involucran el desenvolvimiento de la ciudadanía de forma armoniosa, hemos comenzado con la escolta de las gandolas que transportan alimentos hacia el Estado Táchira. Ya para el día de hoy se han transportado 1.681.000 toneladas de alimentos en 59 gandolas que fueron escoltadas desde diferentes destinos del país hasta el Estado Táchira, dentro de las cuales es importante destacar que el suministro de los CLAP, esa estructura tan importante para tener el abastecimiento en cada uno de los hogares, fueron 22 gandolas que fueron traídas desde Puerto Cabello hasta San Cristóbal y ya están siendo repartidas por la diferente estructura del CLAP. Nosotros tenemos en este momento seis comisiones en diferentes lugares del territorio nacional, Maracay, Valencia, Puerto Cabello, Acarigua, Varinas, Barquisimeto, y estamos haciendo las coordinaciones con cada uno de los distribuidores privados para garantizarle a esos distribuidores que desde cualquier parte del país que tengan la necesidad de transportar alimentos para los táchirenses, vamos a buscarlo y vamos a trajerlo de manera segura hasta el Estado Táchira. Es un esfuerzo titánico que están haciendo las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, pero sobre todo la comunidad, esos choferes, esos héroes anónimos, esas diferentes distribuidoras de alimentos que están trabajando las 24 horas del día para que retorne la paz y la normalidad al Estado Táchira. Noticias del Táchira.